Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces te encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodríguez, soy de Alemania y todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, te conviene porque vamos a tener ahorita sorteos, diariamente sorteos, sorteos, sorteos. Puedes ganar Bitcoin, puedes ganar bono para hacer trading, puedes ganar un Nano Ledger, ¿sí? Ya tengo yo un Nano Ledger de un patrocinador de Bybit, te lo voy a explicar un poco más tarde en el video. Aquí abajo también encuentras un enlace para mi canal en Telegram, mi canal en Telegram es el más grande canal en Telegram de habla hispana, de criptomonedas, por algo será. Entra en el canal, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada, entonces entra antes de que lo cierro y ya cobro por eso, porque ya sí se mueve mucho trabajo, 23.000 personas, imagínate, necesitamos ahí administradores. Hay un canal donde solamente yo escribo y hay también un canal donde tú puedes interactuar con otras personas y pues ya tengo que pagar gente. Todavía está gratis, pero pues quién sabe hasta cuándo. Entra en este canal, no te lo olvidas y déjame siempre tu billetera en los comentarios y también vamos a tener ahorita otra forma como tú puedes participar en los sorteos, ya te lo voy a decir. Ahorita voy a hablar sobre Bitcoin, voy a hablar sobre NFT, NFT, Non-Fungible Tokens, tokens no fungibles. Voy a hablar sobre Ethereum, hay muy, muy buenas noticias, tal vez en el mundo entero que no te has enterado, pero hoy te vas a enterar, cosas muy, muy favorables. Pero vamos a entrar ahorita, mira, Bitcoin subió hoy bastante. Si tú has visto mis videos ayer, mi en vivo, si no lo has visto, te recomiendo verlo. Yo desde ayer he empezado otra vez a hacer trading un poco más activo y estoy haciendo un poco de scalping. Scalping es como si tú abres y cierras a corto plazo, en unos minutos, operaciones. Ahorita te voy a enseñar también mis resultados. Y pues Bitcoin ha subido bastante, Bitcoin ha superado una resistencia muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy interesante. Que ahorita ya prácticamente se vuelve el soporte, es más o menos ahí por los 52 mil dólares. Entonces la superamos sin problema alguno. Ahorita ya actúo como soporte y ahorita creo que vamos para arriba. Por lo pronto, yo creo que vamos ahorita a 55, 55, 100. Te voy a explicar eso en el análisis. Pero por lo pronto, mira, estás viendo aquí la dominancia de Bitcoin. Sigue en 61. Muy, muy, muy importante. No está subiendo mucho. Y tú ves que todos los altcoins también, la mayoría está en verde. Hay unos pocos. Uniswap, sí, Uniswap ya ha bajado un poco porque sí, tendría un aumento bastante, bastante interesante. ADA también, otra vez ayer vi mucha gente que dice, no, ADA está muerto, ADA está muerto. ADA, pues mira, no le digas a ADA porque está subiendo. Litecoin subiendo, Binance Coin, Polkadot, NEM, Solana, Avax, Ontology. Están subiendo, subiendo, subiendo. Y bueno, felicidades si tú estás viendo mis videos ya varias semanas, varios meses. Y has también invertido en algunos altcoins sobre lo que he hablado aquí. Por lo pronto, Aveline también, Synthetics Maker, Enjin, Enjin, muy buen crecimiento. Yo he hablado sobre Enjin cuando estaba, ¿no?, a centavos, cinco centavos o así hace seis meses. Entonces, te conviene mucho estar aquí y ver mis videos. Pero vamos a entrar ahorita al análisis. Aquí vemos Bitcoin. Mira, Bitcoin ahorita aquí está todavía muy por encima en el chart de una hora, una hora por encima del EMA Ribbon. EMA Ribbon, por cierto, si tú quieres usar también TradingView. Yo uso TradingView para hacer esos análisis, para ver esos indicadores, para dibujar estas líneas y demás. Entonces, aquí abajo encuentras un enlace. Es gratis. Es totalmente gratis. Puedes usarlo. Sí, y tú, si tú ves aquí, aquí tuvimos una resistencia muy, muy, muy fuerte. Sí, y la hemos superado ahorita. La hemos superado. Aquí estaba. Y ahorita, pues, la hemos confirmado aquí. Inclusive, si tú miras aquí. Bueno, casi, casi, si la movemos un poco. Aquí podemos decir, sí, coincide. Bueno, vamos a hacerlo exacto. Coincide. Salimos, confirmamos y subimos arriba. Inclusive, se puede ajustar un poco. Bueno, también como en el trading tienes que tener un poco, sea un poco flexible, tener un poco de fantasía, ¿no? Tampoco podemos usar tan exactos. Aquí estás viendo este gran W. Sí, aquí tenemos un pequeño rechazo. Sí, aquí y ahorita. Vamos, ojalá, para la luna. ¿Hasta dónde puedo buscar? Pues, ya te lo he dicho varias veces. Aquí el análisis, más o menos, tú puedes decir que nos lleva. Uy, ya no me cansa la pantalla. Nos lleva a 57, 57 mil. Sin embargo, pues, si tú ves aquí, hay un W más grande, ¿sí? Un W más brutal, vamos a decir. Este W es aquí, ¿sí? Ese es más válido porque, pues, tienen una temporalidad más grande. Y mira aquí, si lo usamos así, 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 viene, ¿hasta dónde? Wow, ya la pantalla no alcanza para nada. Hasta 63, 63. Tú sabes que hace días estoy hablando de 63. Entonces, también hay otro patrón, obviamente, que tú sabes que estamos viendo aquí, que es el cabeza, hombro, cabeza, hombro. Y ese también, más o menos, tiene el mismo, 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 target, ¿sí? El mismo, sí, la misma meta en dónde llegar, en dónde alcanzar. Aquí ya, más o menos, tú sabes, estamos viendo los 63. Por lo pronto, yo estoy viendo aquí, estoy agrandando mi posición. Ahorita te lo voy a mostrar. ¿Qué pasa con Ethereum? Si tú has visto ayer mi video, te dije, mira, aquí coinciden tres tendencias, tres resistencias. Y te dije que lo más probable es que aquí nos vamos a encontrar el 10 de marzo, mañana, ¿sí? A las 9 de la mañana. Bueno, de Alemania, ¿no? Pero, más o menos, yo creo que lo que va a pasar aquí es que, tal vez, vamos a hacer un bounce otra vez aquí. Vamos a subir aquí, vamos a tener un bounce y subir para arriba. Entonces, cuando tres resistencias y tres líneas están coincidiendo ahí, creo, tenemos una alta probabilidad. Hace unos días también nos pasó lo mismo en Bitcoin. Y yo les dije, vamos a bajar aquí a esta línea. Y todos pensaban, ay, ¿cómo que estamos en una tenencia alcista? Pero, normalmente, este análisis técnico siempre, de alguna forma o de otra, se cumple. No porque es tan buena o tan exacta o las bases no permiten de que sea diferente, sino simplemente porque todos los traders hacen el mismo análisis y todos los traders ven lo mismo y abren sus posiciones al mismo precio y cierran al mismo precio porque piensan que simplemente por análisis técnico eso es lo que va a pasar y entonces pasa como una profecía que se autocumple, ¿no? Porque nosotros la hacemos cumplir. Bueno, ¿pero qué pasa aquí con mis trades? Tú has visto, ayer hice trading en vivo. Por cierto, yo uso Bybit. Mira, Bybit es la mejor exchange si tú quieres hacer trading apalancado. ¿Qué quiere decir trading apalancado? Quiere decir que tú, básicamente, abres posiciones con bitcoins que tú no tienes, ¿sí? Tú tienes un bitcoin, a lo mejor. Vamos a decir, tienes mil dólares en bitcoins. Pero quieres hacer trading con diez mil dólares. Entonces, tú pones mil dólares ahí y dices, oye, Bybit, préstame nueve mil para hacer trading. Entonces, Bybit te presta nueve mil para abrir una posición. Así, más o menos. Entonces, si tú, si el bitcoin sube diez por ciento, ¿sí? Diez por ciento y realmente con tu propio dinero, con mil dólares, estuvieras ganando cien dólares, porque mil, diez por ciento, cien dólares. Ahora tú ganas mil. ¿Por qué? Porque tú haces trading con diez mil dólares, porque pediste prestado nueve. ¿Sí? Tienes tus mil, nueve prestados, sube diez por ciento, ganas mil. Al revés, también funciona. Cuando baja diez por ciento, pierdes mil. Y como tú nada más metiste mil, pues pierdes todo lo que tú tenías, ¿no? Entonces, es peligroso. Sin embargo, si tú tienes una persona que te lo enseña y tienes un chat en vivo, como yo lo voy a tener, donde tú simplemente sigues los pasos de un trader, pues no se narra mal. Tú ves aquí actualmente esta posición. Es de cuatrocientos ochenta mil dólares. Y es de mil quinientos ochenta en ganancias. Y aquí tú estás viendo, no es paper trading, no es el testnet de Bybit. Es la versión, la versión de verdad. Y yo espero aquí, yo espero tú, estás viendo aquí, tengo puesto mi stop, mi take profit, trailing take profit en cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco, ciento cincuenta, porque yo sé que ahí hay una resistencia muy fuerte y ahí voy a vender. Básicamente estamos ahorita aquí. Cuando llegamos aquí, automáticamente se va a vender. Y entonces busco nueva entrada. Y hasta ahí puedo haber ganado. Vamos a checar aquí, te lo puedo decir. Cincuenta y cinco, ciento cincuenta. O sea, si cerramos en este precio, me voy a ganar cero punto uno cinco Bitcoin. A cincuenta y cinco son cinco mil quinientos. Más siete mil, sietecientos son doce mil, trece mil. Trece mil quinientos, más o menos por ahí. ¿Ok? Y esta posición la abrí hoy en la mañana. Si se cierra, a lo mejor hoy en la tarde, ganarse trece mil quinientos dólares es nada mal. Pero bueno, hay que ver primero si el precio sube. Ahora, las noticias. ¿Cuáles son las noticias? Tú sabes que cada mañana ahorita tengo un video con noticias. En la tarde hago un video más dedicado en trading y análisis técnico. Yo te había hablado ayer de Ethereum y que 68% de Ethereum están en manos de ballenas, que es peligroso porque ellos pueden hacer un pump y un dump. Sin embargo, también hay que ver que 3% de los Ethereum están en el staking. Están encerrados, están depositados y no los pueden sacar por lo menos un año, tal vez dos años. Dependiendo, entonces, eso sí es favorable porque obviamente una gran parte de los Ethereum fijo dentro de una billetera sin poder moverlos, pues no existe riesgo de que esos Ethereum entren al mercado y generen una caída de precio. Ok, ahora, muy importante, muy interesante. Mira, las instituciones compraron 11.554 Bitcoins. 11.554 Bitcoins. ¿Cuáles instituciones? Por ejemplo, Tesla, MicroStrategy. Ahorita, Galaxy, que hace un nuevo fondo de inversión basado en Bitcoin, ¿sí? Entonces, es muy interesante que tú ves ahorita 11.500 Bitcoins salieron de Coinbase, ¿sí? Y antes habían ya sacado 25.000 Bitcoins. ¿Qué te quiero decir? Los ricos, los grandes, los poderosos están agarrando todos los Bitcoins. Si tú tienes Bitcoin y tú ves que, ¡ay, el Bitcoin bajó mil dólares, voy a perder mi dinero! No lo vendas, eso es lo que ellos quieren, por eso lo están haciendo. Y mira, ahora que las instituciones tienen tantos Bitcoins, ellos también pueden precisamente generar esas caídas. Ahorita vas a decir, no, los bancos y esos empresarios, ellos no van a hacer. Pues, obviamente, lo van a hacer. Lo van a hacer para que tú, en miedo, en pánico, vendes tus Bitcoins para que ellos los puedan comprar barato. Entonces, no te dejes engañar, quédate con tus Bitcoins. Es más, compra más. Cuando ves el precio bajando, cuando ves cayendo el precio de Bitcoin y todos lloran, ¡ay, Bitcoin! Y todos te dicen, ¡eh, tú me elegiste Bitcoin! Y mira, en este momento tienes que comprar. Cuando otros lloran y venden, tú tienes que comprar, ¿ok? Ahora, Taco Bell. Taco Bell, una empresa mundialmente conocida, ya está empezando también a hacer sus propios NFTs, Non-Fungible Tokens. Entonces, ya han entendido el poder y tengo buenas noticias. Yo voy a hacer unos NFTs y los voy a rifar aquí. Los vas a ganar aquí tú y es un NFT. Son, de hecho, tres NFTs que ya mandé a hacer, que son muy, van a ser muy, muy valiosos. Van a ser, bueno, no voy a hablar de estos. Los voy a presentar, pero aquí te los puedes ganar. Entonces, quédate aquí pendiente a este canal. Pero Taco Bell, Taco Bell, imagínate. Una empresa conocida en todo el mundo. En Alemania, te lo entiendas. En Rusia, en Hong Kong, en China, en Corea, en todos lados. Y ellos ya están entrando también en el criptomundo, en NFTs. Aquí, PayPal. PayPal está comprando Crypto Security Firm. ¿Sí? Curve. PayPal está, Curve. Compra Curve por 200 millones. Imagínate, PayPal ya está con todo lo que da en cripto. Y, pues, es un maravilloso tiempo para estar vivo. Un tiempo maravilloso para estar aquí ganando dinero mucho antes que otras personas. Acumulando ahorita, a lo mejor, en poco dinero, monedas que en un momento te van a comprar millones, millones, millones de dólares. Entonces, sígueme en este canal y créeme que aquí tú vas a obtener el conocimiento y la información que tú necesitas para, si tú realmente lo quieres y lo tomas en serio, te puedes arreglar la vida para siempre, en los próximos meses. Entonces, quédate pendiente y hazme un favor. Comparte este video. Comparte este video con todos tus amigos, con tus familiares. Tienen que saber qué está pasando. Tienen que saber que se están enfrentando en este momento. Estamos presenciando el traslado más grande, más masivo de riquezas de manos de súper ricos a manos de gente que antes no tenían tanto dinero como yo, por ejemplo. Yo nunca he tenido tanto dinero como ahora que estoy en cripto. Entonces, no seas egüista. No te quedas con la información tú solo. Compártelo con amigos, familiares. Dale click aquí en compartir. Compártelo en Facebook, en Twitter, en Telegram, en WhatsApp, con tus amigos, donde sea. Pero, por favor, ayúdame de llegar con este mensaje, con llegar con esta información a más y más y más personas. Muchas gracias. Te veo más tarde. Te veo más tarde cuando tengo ya más videos aquí sobre criptomonedas, más enfocado en el análisis técnico de criptomonedas, de Bitcoin, Ethereum, tal vez Uniswap, tal vez también Sushiswap. Estamos viendo ahorita, ayer mandé un mensaje, una señal para Mana. Mana ya subió, ya bajó, no bajó, subió el precio. Y si tú lo hubieras comprado bajo cuando yo te hubiera dado o te he dado esa información, pues hubieras obtenido una buena ganancia. Entonces, te conviene estar en mi grupo. Te veo más tarde. Entonces, quédate pendiente. Chao.